Amigos, amigos, miren en donde me encuentro, parece, amigos, chequense nomas en donde me encuentro, en medio de la nada, en medio de la nada me encuentro, como están, ay wey, mis putos ojos, a ver, permítanme, dejen bajo, es que esta madre esta bien brillante, ay wey, no mames, oye, porque me veo tan brillante? Si me acabo de bañar, cabrón, es la crema, ¿por qué me veo tan rojo, wey? ¿Por qué me veo tan rojo? Amigos, ¿por qué me veo tan rojo? ¿Qué está pasando? Buenas tardes, te secuestraron, amigos, les comento, les voy comentando, y esa niña, cállese el hocico, cállese el hocico, no esté diciendo mamadas, no sé, el John Smith lo metió al bote, amigos, oye, ¿por qué me veo tan pinche? Eh, cabrón, mira cómo se ve la, la pinche piel así bien, toda, mira, no mames, y cómo le cambio, amigos, sean bienvenidos a una aventura más, diría Luisito comunico, comunica, sean bienvenidos a una aventura más, este, amigos, me han secuestrado, estoy en medio de la nada, y miren nomás, miren nomás, ¿dónde andamos? Estamos acampando, fuera, ¿quién pinche a gusto? Se ve normal, ok, gracias, muchas gracias, dice, ¿por qué tan oscuro? Pues, ¿cómo pues? ¿Cómo chingados quieres que...? ¡Ay, cabrón! Pero parece que me están haciendo una investigación, parece que me están haciendo aquí una investigación de policía así como de, eh, y, ¿a qué horas fuiste, Aloxo? ¿A qué horas fuiste, Aloxo? La noche pasada. Este, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablé como yo? ¿Por qué? ¿Por qué hablé como yo siempre hablo? ¿Cuál es la transmisión? ¿Cuál es el plan de transmisión el día de hoy? Este, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues, para empezar, primero quiero saber si sí suena bien todo, porque si todo suena de la chingada, y ustedes no están siendo honestos conmigo, se los juro, miren nomás, se los juro, que va a haber pinches problemas. La sombra del micro. Pero miren qué bonito, qué bonito paisaje, ¿no? Está muy bonito este paisaje, amigos. El problema es si empieza a llover. Ahí sí valió verga todo. Ahí sí valió verga todo. Por favor, por favor, no hablen, no hablen de... No hablen, no hablen de la forma de pito, amigos. No, de eso no hablen, hablen de cosas bonitas, hablen de cosas de Cristo Dios. ¿Eh? ¿Por qué no me hablan mejor de un rezo que se aventaron hoy? ¿Ah? ¿Por qué no me hablan mejor de qué rezaron el día de hoy? A ver, fíjame, yo me recé el Padre Nuestro que estás en el cielo, también me recé el santificado sea tu nombre, también me recé el venga a nosotros su reino, y también me recé el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amigos, amigos, les comento, les comento, ¿cuál es el plan del día de hoy? Pues miren, estoy acampando, a ver si ahorita saco una salchichita aquí en directo, y me la pongo azar. Voy a ver cómo... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Está mejor? ¿Se ve menos? ¿Se ve menos así? ¿Sí se ve? ¿No? ¿Cómo se va a ver menos? Pues ni modo, amigos. ¿Qué tal así? No mames, parezco pinche fantasma, güey. Pero no hay de otra, no hay de otra, ignoren, ignoren la sombra, ignoren la sombra. Gracias por las cinco subs, gracias por las cinco subs. Quackity, parpadea, si estás secuestrado, no, no estoy secuestrado, mijo, ¿ok? Porque si a mí un día me intenta secuestrar, yo voy a chillar y gritar mucho, y probablemente me echen un puto tiro, pero yo voy a gritar, yo voy a gritar y llorar y así un chingo, y voy a hacer un pinche escándalo, voy a hacer un pinche escándalo. Este fantasma, licenciado, qué guapo, licenciado. Bueno, se ve un poquito mejor. A mí me dicen el licenciado Sonrisalinda, amigos, ese va a ser mi nombre de ahora en adelante, para los que no sepan, va a ser licenciado Sonrisalinda. El otro día me puse a pensar sobre la muchacha, que me puso ese nombre, que me bautizó con el nombre, licenciado Sonrisalinda. Quackity, hoy fui a la iglesia, ¿y qué quieres, que te dé un premio? A la iglesia se va todos los pinches días, mija, a la iglesia se va todos los pinches días. Hoy fui a la iglesia, ¿quieres premio? ¿Quieres que todos te aplaudamos? No, mija, no, eso se tiene que hacer, pero de por sí. Y, licenciado Sonrisalinda, defensor de los payasos, amigos, hoy tocaba jugar un juego con Roger, yo le había comentado que iba a aprender hace dos horas y media. La verdad es que se juntó el tráfico en camino aquí al área, tan bonita que tenemos el paisaje. Me gustaría, de hecho, enseñarles el paisaje. No hay paisaje, la verdad. Hacerles muy honesto, hacerles muy honesto, no hay paisaje, amigos. Tomás un pinche de graffiti. Tengo putas. Tengo putas ideas de cómo me llega el internet hasta acá. Pues no pasa. Se parece a mi habitación. ¿A poco tu habitación se parece así, carnal? Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Se me que yo cuando empecé a hacer directos, a mí me decían que yo tenía la casa de Cobblestone de Minecraft. ¿Y qué crees yo que les decía? Pues, a huevo, soy latinoamericano, hijo de tu puta madre. A huevo, tengo la casa de Cobblestone y no de pinche plástico como la tienen ahí todos los americanos. Tu pinche casa se la vuela a un pinche huracán en un pinche segundo, carnal. Y aquí, mira, ¿a qué horas crees que vas a tirar eso, güey? ¿A qué horas ves que vas a tirar eso? Entonces, cada que un pinche americano, quien sea, o alguien del primer mundo les diga, ¿Por qué tienes casa de Cobblestone? Pues, dile, carnal, pues, por lo menos mi casa no se lo lleva a un pinche huracán. O así, mira, intenta tirar eso. Inténtate, bueno, yo creo que sí se quema, pero intenta quemarlo y no pasa. Y no pasa, se los juro, no pasa. Este, un patito feo, gracias, gracias por las 500 bits, muchas gracias. Y pues, sí, muy pinche feo estás, eh. Este, dice, licenciado, ¿dónde está que parece anexo? Espero que esté bien. ¿Saben ustedes que se están burlando, culeros? De aquí, la situación del paisaje que tengo detrás de mí, a todos los culeros que se están burlando. Eh, parece anexo. ¿Qué crees? Yo, a mí nunca me han metido a un anexo. Entonces, yo no sé cómo se ve un pinche anexo. Tú sí sabrás, tú sí sabrás, eh. Tú sí sabrás cómo se ve un anexo, ¿verdad? Porque yo no, yo ni sé de qué me hablas. Yo ni sé de qué me hablas. Tú sí sabrás que, ay, tú, ay, tú. Este, dice, cualquier casa puede ser casa. Ah, sí, pues, vente a vivir aquí. Y, este, eh, TH332B. Amigos, me dio un mensaje. Espera, me mandó un mensaje. Amigos, qué miedo. Me mandó un mensaje un güey. Me acabo de mandar un mensaje un güey con el que no hablo desde el 2018. Ay, cabrón, ¿crees que esté aquí? Él sabe que estoy aquí. Este, dice, pff, pff. Dice, hola, Lick, me da mucho gusto verte. Espero andes bien. ¿Qué tal estaba la tostada que presumiste el otro día? Amigos, una persona, una persona me mandó mensaje a mi Insta y me dijo, qué rica tostada. Qué rica tostada de ceviche se ve. Tú estás mal de la cabeza. No tienes ojos. Era de camarón, carnal. Era de camarón. ¿Cómo me...? Ah, ese camarón. Más ricas. Las de camarón están más ricas. Dice... Dice, solo quería mandarte saludo desde Australia y te envío buenas vibraciones. Ay, ay, ay. Changlings, muchas gracias por los seis dólares. Te comento, amigo, vibraciones significa cuando... Así como vibraciones de terremoto. No significa vibes. A la próxima me puede decir, te mando good vibes. Y ahí sí le entiendo, pero... Ay, buenas vibraciones. Ay, pues, ¿en dónde? ¿En dónde serán las vibraciones, mi Changlings? Para que sean tan buenas. Ay, agua. Aguas. Ay, aguas. Aguas. Cuidado. Este... Dice... Dice... ¿Qué dice? Dice como que media curiosona la sombra, ¿no? No, amigo. A ver, ¿qué ves en la sombra? ¿Una vergota? ¿Te dan miedo las vergotas, amigo? Mira nomás. Pues eso. El que tenga vergota es porque Diosito se la dio. Eso es lo único que no se puede agrandar. Y que créanme que ya lo intenté. Es lo único que no se puede agrandar. Así que la que te haya tocado es con la que hay que irnos, amigos. Con la que te haya tocado es con la que hay que irnos. No se asusten por la sombra. Miren. Natural, es tan natural eso, amigos. Es muy natural eso. Dice... Acaba de pasar un vagabundo en la calle, pero ahora me doy cuenta que fuiste tú. Alondra pendeja. Por eso tienes ese nombrecito. Este... Realmente pareces un secuestrador en ese stream. No. A ver, amigos. Precaución. Es para que ustedes tengan la precaución. Para que tengan la precaución estando viendo mi directo. Porque hay muchos que no se... No se... Precauvir... 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 Dice... 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 Hola, Lick. ¿Cómo está? Espero tenga una linda noche. Lo quiero y lo admiro mucho. Por cierto, ya escuchó la canción de Don Julio. No me ha dado la oportunidad. Este... Pero me la han mandado mucho. Este... Pues ahorita hasta la escuchamos. En un ratito. En un ratito la escuchamos. Me gustaría escuchar la canción. Dice... Dice... A ver, ¿qué dice? Ah, de las buenas vibraciones. Es que me perdí unas aquí. Estoy leyendo aquí las donaciones, amigos. Dice, te extrañé. Ah, ese ya lo leí. Este... A ver, vamos a... No se ve que estabas en tu casa de Minecraft. Qué chido. A chingar tu madre. Quedas bañado. Este... ¿Quién está atrás de ti? Pues mira, tremenda reatota es lo que está atrás de mí. Pues cómo no. Este... Pero sí. Amigo, la niña de atrás. La niña de atrás. La niña de atrás eres tú. Porque a ti nadie le caes bien. Es más, por eso te pusieron hasta atrás en el salón. Tú eres la niña de atrás, mija. Tú eres la niña de atrás. A nadie le caes bien. Por eso te pusieron hasta atrás en el salón. Ni el pinche profesor quiere ver ahí tu jetota. Hoy ando agresivo. Hoy ando agresivo, la verdad. Por eso dice precaución. Cuidado conmigo, carnales, eh. Cuidado conmigo que ando con todo, hijos de su picho madre. Ando con todos. Buenas tardes. Los cinco dólares. Y no puso mensaje, eh. No puso mensaje. A Tiber, muchas gracias. Pues no puso mensaje. No pasa nada. Pues no puso mensaje. Híjoles, a Tiber, pues te lo agradezco mucho. Pero no le pusiste mensaje. Y Sla Itagi, muchas gracias por las cinco subs. Este... Alguien me dice... Paquetti, ¿irás a la velada? Muy buena pregunta, amigo. Muy buena pregunta. Pues yo espero que sí, eh. Porque ahí está el pin... No mames. El pinche Mariana se va a poner a pelear. Y cuántas veces yo no le he pedido un vergazo en vida real. Yo digo, pégame un pinche vergazo, carajo. Porfa. Porfa. Porfa, pinche guapetón. Pégame un putazo en la cara ahí, derechito. En el pinche... ¿Cómo se dice? En el puente de la nariz. Y resulta que ya se le va a ir a pegar putazos a otra persona. Este... La verdad sí me gustaría... Este... No sé... A mí me encantaría ir a apoyar a Aldo, a Mariana... Este... Y a todos los mexicanos que van a ir a pelear, amigos. A todos los mexicanos que van a ir a pelear. La verdad, bendito sea Dios, eh. Bendito sea Dios. Los mexicanos sabemos pelear. Es que por experiencia... Amigos, los mexicanos sabemos pelear un chingo. Y Carre también. Carre no es mexicano, eh. Carre no es mexicano. Por eso iba a llegar a Carre. Eh, culeros. Se me adelantaron. Iba a llegar a Carre. El Carre nombre. Miren, hay mucha gente que hace... Pues muchas teorías, ¿no? Muchas teorías en donde dicen... Este... No, pues... Me sigue mandando el muchacho mensaje. Sigue mandando mensajes el muchacho. El muchacho me sigue mandando mensajes. En fin, amigos. Hay mucha gente que dice que la gente de altura corta no sabe pelear. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Verdad que sí, culeros? No anden diciendo mamadas de las que no saben. No anden hablando mamadas. Tú no sabes ni madres. Tú haces de cuenta que eres experto. Y tú eres más que un pendejo. Cállate la boca. Tú no sabes nada. ¿Ok? Porque los chaparritos sabemos echar unos putazos. ¿Qué crees? El Carre se va a agachar y ¡pum! En los pinches huevos. ¡Taz! Un uppercut. Para los que no saben eso se llama un uppercut. ¡Pam! Yo voy... No mames. Miren, yo no voy a ir a apoyar al Carre. Yo más bien me voy a subir al ring con él. Y para mí eso no es apoyo. Eso es hermandad, amigos. Eso es hermandad. Eso no es apoyo. Eso es un diferente nivel. Yo me voy a ir a subir al pinche... Al pinche cuadrilátero con él. La verdad. ¿Yo cómo voy a dejar... Se está quemando algo. Amigos, yo me voy a subir al cuadrilátero. ¡Ay, no mames! ¡No, no! Ya pesaron los mosquitos. ¡Los cabrón! ¡Ya pesaron los mosquitos! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Ya pesaron los mosquitos! No, no se quemó nada, creo. Sí, no. Todo está bien. En fin, sí. Yo me voy a subir al cuadrilátero con Carre. Este... Al de Mariana no me voy a subir porque se va a topar con un güey más alto que él. Yo pa' qué le... Pa' qué me va a necesitar ese güey. Seamos honestos. Pa' qué me va a necesitar el pinche Mariana. Pero sí, me encantaría ir a apoyar a toda la gente latina, amigos. Todos los latinos que van a estar peleando en la velada, pues claro que me encantaría ir a apoyar. Y si toca subirme, toca subirme, pues no pasa nada, amigos. No pasa nada. Oigan, ¿cómo se escucha el micrófono? No sé si se escucha bien. Traigo un filtro en donde como que apaga el sonido detrás. Pero es que miren, si ustedes pueden escuchar todo, miren cómo se escucha. Uy, yo acabo de escuchar un pinche carro y un perro ladrando, cabrón. No, hombre. No, hombre, amigos. ¿Qué más Latinoamérica se pone que esto? ¿Qué más Latinoamericano se pone esto? No, pues... No, hombre, no, hombre, imagínense. No, qué pinche, qué pinche miedo. Déjalo sin filtro. Deja el filtro tú. Ya vi, ya vi, mija. Está subiendo puras fotos con filtro. Que la gente aprecie lo natural, amigos. Dice, hola, Lick. ¿Tienes frío ahí o qué onda? Este, pues sí, muy frío hasta que me veniste. A mandar un mensaje muy bonito. Gracias por preocuparte por mí, carnal. Dice, buenas noches a nuestro pato calvo. A nuestro pato calvo. Ya, dejen de decir cosas, ¿eh? Yo no estoy calvo, ¿eh? Miren cuántas pinches greñas traigo. Es más, a mí ya no me gusta que me digan calvo. ¿Saben por qué? Porque yo lidio con estas pinches greñas todos los días, todas las noches, todas las mañanas, todas las madrugadas. Lidio con esto todos los pinches días. Para que me estén diciendo que yo estoy caldito. Yo no estoy caldito. No, no, no. Yo no estoy caldito. Vendo tamales, acaba de donar. No mames. ¿Vas a promocionar tus tamalitos aquí en directo? No, hombre. No, hombre. La gingers. Buenas tardes, gingers. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por las beats. Muchas, muchas gracias. Vendo tamales también. Muchas gracias. Pau, pau de uva. Pau, pau. Oigan, los pau, pau. Los pau, pau son esas madres que las agarras y le haces así como el micrófono. Así, ¿no? Los pau, pau son esos. Tiene calvicie. Es que es Rapunzel. Eh, carnal, carnal. Párale. Este, vamos a decir. Hola, licenciado. Le tengo una pregunta. ¿Cómo supo que quería estudiar derecho? Es que ya me estresé con el tema de elegir carrera. Pues mira, yo cuando decidí estudiar derecho es porque estaba todo torcido y la verdad yo tenía una postura muy mala. De hecho, haz de cuenta, yo me sentaba así en todas las clases y así. Entonces, yo cuando decidí, pues mira, estudié derechito y ya estuvo. Muchas gracias por la pregunta. Hola, lic. ¿Cuándo es a stream? ¿Dónde vos se juega Fallout New Vegas o Fallout 4? ¿Jugó Fallout recientemente? Buenas noches, lic. Este, muchas gracias por la donación. Este, me encantaría jugar el Fallout. Pero les digo que, amigos, este... No, hombre, con las elecciones y todo lo que se viene este año, vamos a estar jugando el mismísimo Fallout. ¡Ay, no mames, eso! ¡Amigos, eso! ¡Ay, no mames, eso! ¿Qué es eso? ¿Qué se puso en mi pantalla? ¡No mames, amigos! Se paró una madre en la pantalla. ¿Vieron eso? ¡No mames, alguien sáquenle clip! ¡Alguien sáquenle clip! ¡Ay, viene! Aquí viene, amigos. Viene de nuevo. ¡No mames, hay muchos! ¡Pudos, eh! Muchos pin... Y ahí está parado. Al ladito del graffiti. ¡No mames, el chocas! ¡No mames! ¡Es el verdadero chocas! El chocas, bueno. ¡Bueno! ¡Pero te vas a sacar la salchicha, sí o no! Voy a buscar tu nombre en el chat. Si no eres el chocas real, te lo juro que me voy a pegar un pinche tiro. No eres el chocas real. ¡Qué pinche! ¡No mames! ¡Bueno! ¡Pero te vas a sacar la salchicha, sí o no! Muchas gracias, chocas. Muchas gracias. Eh... Dice... Hola, Coqui. Te hace mucho nodo, nada. Solo que te quiero decir que te apoyo desde Argentina. Desde Argentina. Un pinche saludote. Un saludo, Argentina. A mí... ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Me asustó. Te lo juro que me asustó. Vi que algo se movió en el pinche... ¡Ay! ¡Ay! No mames, no. Me asusté. Me asusté. Este... ¿Qué onda, mis pelonchas? Eh... Este... Ahí le va un chiste todo pedorro. ¿Cómo va Batman a su funeral? ¡Batty, eso! ¡Batty, eso! ¡Batty, eso! Y eso, la pinche sombra del micrófono, canal, eso sí está tieso. Y tu pinche chiste todo menso, todo flojo. ¡Chinga tu madre! Con todo respeto. Este... Dice... Eh... Amigos, vamos a ver. Dice... Espero si escuches la canción de Don Julio. Pues déjala, pongo rápido. Hay una canción que hizo Don Julio. Para los que no saben, Don Julio es un streamer... Eh... Que hace canciones en directo. Lo vi hace tiempo. Licenciado Sonrisa Linda. Vamos a escuchar, amigos. ¡Ay, no manches! Y tiene una animación. ¿Lo vemos, amigos? ¿Lo vemos? Oigan, ¿creen que el... El Roger me esté esperando? Espero que no, porque se supone que íbamos a jugar hoy. Pero yo creo que él se puede esperar unas dos horitas más, ¿no? Yo creo que el Roger sí se espera una... ¡Ay, güey! ¡Espérame! ¡Espérame! Espérame, 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 espérame. Ah, no. Está terminando el Vice City. Está terminando el Vice City. No pasa nada. Ok, amigos. Vamos a ver... Vamos a ver la canción Licenciado Sonrisa Linda. Oye. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suena ese título, la verdad! Oigan, pero no mames. No. No, ni me está sirviendo esta madre. Amigos, no me sirve esta madre como para enseñar el juego y me da mucho miedo. No mames. No mames. Me da mucho miedo que se me filtre algo. Me da mucho miedo que se me filtre algo. A ver, entonces deja ver si le puedo cambiar o una madre así. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo lo sensible. Voy a cerrar todo lo sensible. Vamos a ver. Así, voy a guardar estas fotos de mi semidesnudo. Voy a guardar estas fotos. A ver si no se me liquea nada. Espero no se me liquea nada. Ah, no se me liquea. Mira, no se me liquea, amigos. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón no se me liquea! A ver, vamos a poner este aquí. Vamos a mover este tantito para acá. Oigan, ¿se les gusta este setup? A mí me gusta este setup. El pedo es que se empieza a llover. ¡Sim Sumi! Gracias por las 10 subs. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Muchas gracias! Te lo agradezco mucho, ¿ok? A ver, vamos a ver. Voy a poner el video. Voy a poner el video. ¡Ay, cabrón! Es que, amigos, solo tengo una pantalla el día de hoy. Vamos a ver esta canción. Quiero ver esta canción. Licenciado Sonrisa Linda. Híjoles, pero no sé si se vaya a ver. ¿Sí se ve? Creo que no se ve, ¿eh? Creo que no se... Ah, es que no se ve por esto. Ok. Ok, ok. Licenciado Sonrisa Linda. Fit to screen. Oh, el fit. Cómo lo amo. Le voy a dar un besito en la calva a fit en cuando pueda. Ahora sí. Vamos a ver esto, amigos. Mira, esto lo hicieron en mi cumpleaños. Espero no incomodar. No te preocupes, no me incomodaste. Lo puedes ver en mis ojitos que estoy muy a gusto. No te preocupes, no me incomodaste. Ok. No, no mami. De Toontown Así es, así es A huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo Qué bonita canción Ay, no mames Esto nunca lo había visto Ay, aguas, aguas, no, no Oh mames No, 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 no Qué lindo El lag de Roger No, no No, 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 no ¡Ahhh perra! Yino. Es un pedo que tu benchestrín Pero mis... No marches No marches No No, amigos No Qué lindo Créditos a los animadores No, amigos No, qué linda canción Qué bonita canción, amigos Vayan a ver este video Amigos, vayan a ver esta canción Vayan a ver esta canción de Don Julio MX Amigos, de Don Julio 7 MX Por favor, vayan, denle un like Por favor, qué linda canción No manches No manches Qué lindo, qué lindo, la verdad Me gustó muchísimo, Don Julio Un shoutout a Don Julio No, 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 qué bonita canción Se los juro, no sé por qué No me dio para escucharla hasta ahora Pero ahorita me la recordaron en la donación Muchas gracias, Don Julio, muchas gracias Qué bonito video Me dio sentimiento cuando dibujaron al Quackety Bebé Me dio mucho sentimiento cuando dibujaron al Quackety Bebé Pues no manchen, pues yo empecé todo esto desde Morrito Entonces, está muy bonita esa canción Amigos, por favor, vayan a darle un like a ese video Busquen Don Julio, Quackety Y van a encontrar la canción Vayan, denle una vista y un like cuando puedan Pero qué linda canción Está muy linda esa canción Un shoutout a Don Julio No mames, se la rifó Se la rifó Se la rifó Me voy a pegar un tiro Se la rifó Amigos, qué bonita canción Qué bonita canción Qué bonita canción En serio, en serio Este, Don Julio, muchas gracias Muchas gracias, Don Julio Que está muy bonita la canción Se lo agradezco mucho, mucho, mucho Don Julio Ya está, me quitó lo agresivo Yo no estoy de agresivo, raza Yo no estoy de agresivo Ya no estoy de agresivo, amigos Ya estoy, mira Feliz Feliz de la vida Ya todo está bien Miren, amigos, estoy feliz Este, dice Eh, el chocas Bueno, pero te vas a sacar la salchicha o no ¿Por qué me ha vuelto a donar eso? No entiendo Este Deja Ay Casi se me cae mi pinche campamento, chicos Casi se me acababa mi pinche campamento Ay, cabrón Dice Eh, muchas gracias por los que me recomendaron ese video La verdad está muy bonito Ah, tiene anuncio, tiene anuncio Pero lo voy a ver el anuncio Para, para que le Eh, den las regalías a Don Julio Qué bonito Espero no incomodarlo Espero no incomodarlo Qué bonita canción Amigos, voy a darle un follow Le quiero dar un follow A Mr. Don Julio Le quiero dar un follow A Mr. Don Julio Eh, porque Don Julio es un chingón Y creo que hace canciones muy padres Eh, eso sí Eh, un anuncio Sí, Don Julio Eh, resulta Que asesinó A siete personas El día de hoy Les comento Que no estaba enterado No estaba enterado Que Don Julio había hecho eso Entonces Eh, sí Eh, no sabía No sabía que Don Julio Había asesinado a siete personas hoy Pero en dado caso Que no lo ha hecho Le voy a dar un follow A Don Julio Eh, le voy a dar un follow Porque está muy linda la canción Está muy linda la canción Y he visto muchas canciones de Don Julio Eh, he visto muchas canciones de Don Julio La verdad está muy padre Muy padre lo que Eh, lo que hace Entonces está muy bonito Mmm, vamos a ver amigos Me está mandando mensaje Este, una persona A ver Eh, buenas tardes Angie Eh, muchas gracias por las beats Este Dice Cuáquiti Chiquito Estaría muy orgulloso de ti De hecho Cuáquiti Chiquito No sabría ni madres De lo que está pasando ahorita Yo le Yo me pudiera sentar cinco minutos Con Cuáquiti Chiquito Y no me entendería Ni madres De lo que está sucediendo La verdad Este, yo le podría explicar Mira Pues mira Cuáquiti Chiquito Pues yo me puse enfrente En un lugar Con ladrillos y graffiti Es decir ¿Tú de qué estás hablando Pinche 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 muchacho Pendejo No es cierto Yo no decía groserías ¿Eh? Yo no Yo de niño Les comento que yo no decía groserías Para comentarles Yo no decía groserías amigos De niño De hecho yo lo más Miren Yo saben Una vez en la primaria Este Fui llorando a mi mamá Porque había hecho algo muy malo Les voy a contar lo que hice Este Que lindo Alexis Sonrisa linda Eh Mi nombre Mi nombre es Alexis Vicente Fernández Alexis Vicente Fernández Alexander Cuáquiti Este Te extrañé Espero tengas una bonita noche Con los mosquitos Seguramente ya me picaron Y ya me quitaron toda la sangre Amigos Yo me acuerdo en la primaria Que yo estaba Yo me enojé un chingo Y miren Le hice así Miren Así Con un Tacho O sea Hace cuenta que esto Esto es lo que hice en el bolsillo Así Así le hice en el bolsillo Eso es lo que hice en el bolsillo Y le hice así Si ven Así le hice amigos Así le hice Muchas gracias Por los 10 Muchas gracias Dice Hola Lick Espero Este tiene un maravilloso día Muchas gracias Entonces Así le hice una vez en la primaria Cuando me enojé mucho Con un compañero El compañero Ni cuenta se dio Y cuando llegué a mi casa Pues la verdad Llegué llorándole a mi mamá Llegué llorándole a mi mamá Porque me sentía Súper culpable Pues de la tremenda maldición Que había dicho La verdad Este Pues si me sentí Súper culpable De la tremenda maldición Que había hecho Entonces yo fui con mi mamá Y le dije Mamá Mamá La cagué mamá Dice No digas esa palabra Si la mega pinche cagué Cállate No digas eso Es que la cagué La cagué jefa Este Pero si amigos Yo fui llorando a mi mamá Por esa razón Me mandó mensaje Ahora vamos a ver Me mandó mensaje Ah Te marqué Déjale digo Déjale digo amigos Ay Casi me ven el celular Casi me ven las nalgas Ay Eh Ahorita Ahorita le contesto amigos Ahorita le contesto Primero Necesito leer Eh Este Rápidamente Necesito leer rápidamente Dice Eh Esta donación Eh En la que se ganará Un ban Este muchacho Dice Oiga Lick ¿Para cuándo bailará? Punto 40 Muy buena pregunta Te llevas baneado Pato con tripas Si vamos a contar anécdotas de primaria Ahí voy Yo en primero me corté las cejas Con unas tijeras Barrilito Y duré sin cejas Tres meses Pero Pero que te pasa en la mente amigos Amigos Ya ni yo A ver Yo creo que mucha gente Hay un problema Hay un problema en este En este mundo amigos Que mucha gente piensa que los niños están Super mega pendejos Y muchos si lo están Pero amigos Hay mucha Y quiero aclarar esto Eh Quiero aclarar esto Este Los niños no están tan mensos Como ustedes creen Los niños no están tan pendejos Como ustedes creen Entonces si tú andas Si tú andas yendo Y cortándote la seca Las cejas Con unas tijeras Y te quedas sin cejas Eh Tres meses Este Pues No es porque seas niño Es porque estás pendejo La verdad Yo digo la pura verdad Nada más que la verdad Y la puritita Eh Hermosa verdad amigos Eso es lo que yo siempre digo La pura verdad La pura verdad amigos La pura verdad Este El Roger El Roger quiere jugarse Un pinche Roblox El Roger quiere jugarse Un pinche Roblox Pero creo que no lo tengo descargado Y de hecho Creo que no tengo cuenta Entonces ahorita La voy a Hacer Voy a hacer mi cuenta Primero voy a descargar el Roblox Híjoles Me pide Me pide Meterme a mi cuenta Pero no sé La verdad No sé la verdad Cual sea mi cuenta Puta madre Alguien se Ah me asaltaron en la calle Esa es mi cuenta Me Asaltaron En La calle Ese es un nombre Muy bueno Eh Ese es una Una cuenta de usuario Muy bueno Uy si Voy a guardar Mira A quien tengo agregado Tengo Ya tengo agregado al Roger Tengo a Roger Carre Sprint Y Vegetta Perfecto No necesito más amigos Eso es todo lo que necesito Eso es todo lo que necesito En mi En mi Lista de amigos Y Los fortnite fridays Los fortnite fridays Los fortnite saturdays Que se ocupó mucho por mi Para mi Este amigos La verdad Si la cagué La cagué Quiero hacer más fortnite saturdays Con rubius La vez que hicimos el chupi stream La verdad Me la pasé Muy muy a gusto Este amigos Ahorita Abro Deja voy Deja voy Deja voy descargando El pinche roblox Amigos Amigos Deja voy descargando El roblox Porque creo que no lo tengo Descargado O si A ver Voy a ver Oigan Escuchan todo El pinche policía Allá afuera No mames Que pinches cosas No Este Vamos a ver Descargar Ok Se está descargando Ok amigos Muy bien Ya vamos a jugar con Roger Muy pronto Vamos a jugar con Roger Muy pronto Ahorita le voy a marcar Este Amigos Por cierto Antes de que se me pase Les quiero dar una actualización Respecto al QSMP Este Estamos haciendo cambios Estructurales Muy buenos Para el proyecto Es algo en lo que he estado Trabajando los últimos días Ya se están haciendo cambios Estructurales Que son Muy buenos para el proyecto La verdad Estoy muy contento Con estos cambios Este Estos cambios Ya se les están comentando Los creadores también Y pues si Nomás les quería ir dando Una actualización Respecto a eso Este Y los tengo Los mantengo actualizados Amigos Vamos para adelante Y si Nomás los quería Les quería dar una Una actualización rápida Este Antes de que se me pase Este Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a mi pinche Roblox? No mames ¿Qué le pasó a mi pinche Roblox? Amigos No sé qué le pasó a mi Roblox No sé qué le pasó a mi Roblox Una pregunta ¿Puedo? Ya le voy a marcar Creo que ya le voy a marcar Creo que ya le voy a marcar Al Roger Le voy a marcar al Roger Amiguitos Deja ver Si me funciona Amigos Deja ver Si me funciona El pinche Roblox Creo que esta madre Ni me va a funcionar ¿Eh? No 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 Voy a decepcionar Al Roger Voy a decepcionar Al Roger Voy a decepcionar Al Roger Este Vamos a ver Amigos Me dijo Que me Que me marcó Por Discord A ver si no lo Dejé muy Ah mira Me marcó Me marcó Que culero yo Que culero yo A ver Ay Buenas Hoy Si Si Amigos Si lo escuchan Buenas tardes Buenas Noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Querrás decir El Quackity? Si Buenas noches Hijo de la chingada Ey Ey ¿Por qué me dices tan feo? ¿Por qué me dices tan feo? Dos 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 Horacios tarde Cabrón ¿Eh? ¿Cómo que dos Horacios tarde? No me estés diciendo groserías Eh Ahórrate las groserías Carnal Te lo perdono Te lo perdono porque estás guapo Te lo perdono porque estás guapo Porque si no Te mando a la chingada Y cómo te verás tú con tu pinche camisa así azul marino No Azul cielo Tommy Me estabas viendo Me estabas Te estabas haciendo pendejo La neta La neta No es cierto Carnal Es que tú eres el El master del mewing El master del mewing Yo no sé si me puedes ver o no Pero amigo Yo no Yo tengo lo último del mewing Yo tengo el ¿Cómo que tienes tú el último? O sea, tienes lo mejor No, no, no ¿Cuál mewing? Mira, carnal Yo tengo el woofing Chécate Déjame tu directo Déjame tu directo Espérate, espérate, espérate A ver Que tienes el El woofing El woofing El woofing Porque uno es mewing Y el contrario es woofing ¿Ok? ¿Quieres ver? A ver A ver Así, mira ¿Sí viste? ¿Sí viste? No mames, cabrón No Tú haces Tú haces mewing Tú haces mewing No, no Hago woofing Hago woofing Porque el mewing Si tuviera mewing Mira, tendría bien marcada La mandírbula Oye, aguántame Aguántame, aguántame Déjame, dejo algo Atrás de esto Ya está Pues yo también Háblame, háblame Háblame, háblame Deja yo también Háblame, mi amor Deja yo también De una vez No mames Escucha la policía, amigos Escucha la policía Ya, ya te cargó Ya te cargó la verga Ya te cargó la chingada Ya volviste madre Cuaguiti Ya volviste madre Oye, Cuaguiti Tengo una pregunta ¿Qué pasó? Ese es tu nuevo Serap Ahora, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo ves? ¿Quieres que te dé un tour? Un tourcito Sí puedes ver, ¿no? Sí, te estoy viendo A ver Te doy un tourcito Te doy un tourcito Bueno Pues ignora la sombra Para empezar La verdad es que ahorita En el chat Ignora Parece un pene, ¿no? Parece un pene No, digas mamadas Hay mucho inmaduro En el chat Perdón, perdón, perdóname Perdóname Pero es que la verdad Parece un p... Bueno, pues Ay, hay zancudos, carnal Aquí también había Un pinche mosquito Ahorita la verga Casi me... Y casi me mata, ¿eh? Casi fallezco Oye, pero no tiembles ¿Por qué tiemblas? Ah, perro Hasta con graffiti Cabrón Hasta con graffiti viene Sí, sí, sí Pues ¿Cómo más va a venir? ¿Te gusta? Perrillo Oye, ¿y esa es tu nueva casa? ¿O qué onda? Pues sí Pues es que la verdad Me cansaron los comentarios De todos los americanos Que durante la historia Me decían que yo tenía En una casa cobalt son Me cansé Me cansé Ahora hiciste Hiciste un... ¿Cómo se llama? Hiciste un upgrade A ladrillo, ¿no? A ladrillo A ladrillito No, pues la neta El ladrillo ¿Cómo se hace? ¿Con arena? No, ¿cómo era? No Con arcilla, güey Con arcilla Eso Con ardilla Y luego tienes que coser Ajá Y con plomo ¿Qué suena? Suena como algo ¿Eso eres tú? No sé Hola, buenas tardes ¿Me escuchas? Sí, pero sonaba como un... Han de ser los pinches balazos Han de ser los pinches balazos, carnal Mira, mira ¿Oíste? 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 ¿Oíste sonó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? A ver ¿Qué suena? Ah, es que tengo puesto Un juego de Roblox No, nada No te preocupes Todo pinche menso Yo pensaba que te dije Todo pinche menso Estás bien pinche menso Tú Estás bien pinche menso Tú estás mal Tú estás mal Oye ¿Qué pasó? ¿Investigaste? ¿Hiciste la tarea el día de hoy? No, no hice la tarea ¿Y sabes qué? Eh, no la quiero Hijo de tu chingada No, pero escúchame Ay, cabrón Hay mucho zancudo Ojalá te piquen Y te chupen Todo Y te dejen así ¿Y no prefieres Hacer eso tú? Órale, pues sí Pues invítame Ahorita voy Una vez Una vez Ahorita voy Ahorita voy, por favor Oye Fíjate Que no No hice la investigación Miren, les comento el lore Este Roger ayer Le dije Hay que jugar un juego de terror Y me dijo sí Y me dijo Ok, búscalo Y yo dije Ah, qué huevos Y luego sí me puse a buscar ¡Huala, qué huevos! Me dijiste Órale Órale Ahorita lo busco Ahorita lo busco Sí, ahorita lo busco Este, pues mira Hay muchos juegos, eh Hay muchos juegos Pero hay un juego en particular Que me gusta a mí muchísimo Órale Me gusta a mí muchísimo Es un juego ¿Cómo se llama? Mira, te lo mando Te lo mando Mándamelo Y mira Usualmente Usualmente en este juego Lo que te dan son tópicos Para hacer, mira Temas, temas Te dan temas Te dan temas Ok Pero me gustaría que nosotros Hiciéramos nuestros propios temas ¿Qué es eso? Ok, ¿quieres que la abra? ¿Quieres que la abra? O bueno Es que la gente también está diciendo el Doors Pero el Doors es una No, el Doors me aburre un chingo No, no, no El Doors ya está viejito Ocupamos un juego así Novedoso De mello De mello De mello Pues mira De mello Ok, ¿pero quieres jugar al que me pasaste? No sé Como tú quieras También está este Este mira Se ve bien Bien tenebroso ¡Hola! Ok Mira, jugamos primero Al que me pasaste Al de hasta arriba Y luego jugamos al que está abajo Pero creas el servidor ¿O qué pedo? ¿O cómo va a ser? Ah, ¿sabes qué? Estaría bien Uy, Ruy Tengo una buena idea A ver, a ver Dime Cada tema Se lleva Cinco subs ¡Hala! A ver Ok, va, va, va Yo jalo O uno Si quieres mejor uno ¿No te parece? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué no más uno? Bueno, está bien uno pues Ok, voy a ponerle el nombre Le voy a poner Roger Ok Roger Ok, ok, ok Avísame, avísame, avísame Ah Avísame Perdón, es que me morí Avísame Sí Avísame y me meto Ah Ah Otra vez morí, otra vez morí Otra vez morí Ok, ok, tranquilo, tranquilo Ok Mira, te lo mandé, te lo mandé Amigos, ahorita les voy a No, ahorita Ajá, ahorita yo les voy a enseñar a todos El juego que vamos a estar jugando El link Oh, ok Pero privado, ¿no? Este va a ser privado Este va a ser privado Va, privado, privado Amigos, mira Güey, lo acabo de filtrar No, dice, dice No la chingues Ya no es Dice que ya no es válido, güey ¿Cómo que ya no es válido? Pues lo rompiste, culero Seguramente lo rompiste, cabrón Sí, lo rompiste Rompiste esa madre ¿Y yo cómo? Yo a ti te voy a romper No, rompiste esa madre Rompiste esa madre, cabrón Ya, güey, yo no rompí nada Arregla tu chingadera, por favor Amigos, chéquense nomás El juego que vamos a jugar hoy Se llama Vístete para impresionar Como vivimos en un mundo Muy superficial Me dan ganas de jugar a este juego Y a mí el primer tema ¿Sabes cuál quisiera que sea, Roger? Ajá ¿Cuál? El máximo nivel Ay, me pegué Me pegué los dientes en el micrófono Ándele, por pendejo Entonces, ¿qué pedo? O sea, pues, ¿cómo me meto? Ya métete, ya métete Ahora sí ya puedes ¿Ya? Sí Ah, ¿ves que era tu problema? Sí, sí era mi problema Y tú me decías Ya la rompiste Y yo no rompí nada Yo no rompí Yo no No, me dice que no es válido, güey ¿Cómo que no es válido? Pues no estás invitado a la fiesta Perdón, perdón, reina Pues invítame Perdón, reina No estás invitado No estás invitado, reina Invítame Ah, mira Invítame Pero sí tiene mi servidor Acabo de comprar un servidor A 200 pinches robux, cabrón ¿200? ¿Crees que los robux Cuesten más que el peso mexicano? Ay, tú miras ¿Hola? ¿Es mi internet? Ah, la virga Eh, no mames No mames ¿Cuánto vale un robo, gente? ¿Cuánto vale un robo? No mames No me chingues, coquete No me chingues No, no, mi internet No, no, no ¿Se te fue la conexión? No, no, no creo No creo, güey Yo sigo bien Yo también sigo bien, güey Oigan, la guiaron La guiaron ¿Hola? 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 Bueno, bueno, bueno Yo sí te escucho Yo también te escucho Ok, pues yo también te escucho Bueno, yo te escucho más fuerte, güey Te lo pasé Te lo pasé Te pasé el juego Chécatelo Chécatelo Déjame, checo, déjame Checo, checo, checo Pérez Checo Pérez Checo Pérez Checas, checas Pérez Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya estuvo Déjame, déjame Déjame, déjame Ay, se filtró todo, cuaguiti No mames La neta, la cagaste, la cagaste Lo filtraste todo Lo acabo de ver Se filtró, se filtró, se filtró Ay, cabrón Se filtró, se filtró ¿Qué le pasó a mi Roblox? ¿Por qué se ve así? Ay, cabrón ¿Por qué está tan grande? Se filtró una chichi del cuaguiti No mames, güey Aquí ya está Creo que ya está entrando gente Al servidor, cabrón No mames Sí, creo que se vio el link Se vio el link Se vio el link No mames ¿Por qué se me ve tan grande el Roblox? Ah, no, pendejo No, estamos tú y yo, no Creo que nadie se metió Ahorita voy a tener que checar Oye, qué rica canción, eh Ey, no se vayan a meter, gente No se vayan a tener que crear otro ¿Se están metiendo? No mames No sé, no sé Ese como no pude capturar Quien esté pidiendo link No mames Y ya somos unas modelos, amiga Amiga Me encantan tus uñas Amiga, me gustan tus uñas Boluda, boluda Mira, mira nomás Oye, ¿cómo que esperando jugadores? ¿Cómo que dos y cuatro? ¿A poco necesitamos más? Ah, porque se metan, que se metan Que se metan, que se metan Que se metan Oh, pero Que se metan, amiga Que se metan Pero se va a llenar un chingo Con que no se... Ok, ok, sale, sale Eh, ok, voy a poner Ok, lo pasamos, lo pasamos Lo pasas tú o lo pasas yo ¿Lo pasas yo? ¿Yo paso tú o vos si pasas tú o lo paso yo? ¿Lo pasas tú o lo paso yo? Chat, chat, chat Entren, amigos Entren, chat Entren, entren Entrad, ahí está Nomás una vez El que entró, entró Sí, ya está Pasa, chulo Sí, sí, sí Pasé, pasé todo Pasé todo Pasé todo Ah, miren Entró alguien, entró alguien Se metió a la verga No, se metió a la verga No, güey Se entró a la verga Roger Roger, entró a la verga 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 ¿Qué pasó? Yo pensé que nomás cabían dos No mames, no mames Hay muchas amigas aquí, eh Hay muchas amigas Tenemos competencia, cabrón Tenemos competencia Amiga, amiga Amiga Ok, ¿y de qué es el tema? ¿De qué es el tema? El tema, el tema Ya sé Todos los que estén viendo el directo No hagan el tema que les diga el juego El tema es el siguiente El más parecido al chocas Ya estuvo Ese va a ser el primer tema Máximo, máxima performance Al máximo nivel Según día me voy a vestir al máximo nivel Al máximo nivel Vámonos, vámonos Mira, ya, ya voy a empezar Ya voy a empezar, ya voy a empezar Amiga, ya voy a empezar ¿Tú qué te vas a poner primero? Yo voy a poner una camisa enorme Me voy a poner una camisa enorme Yo me voy a... Yo no sé, cabrón Me voy a poner un... Un este headset Oye, brinca, brinca, Roger Mira, mira cómo se mueven las patas Se mueve bien raro, güey ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene...? ¿Cómo le digo? ¿Cómo agarro...? ¿Cómo...? Ok, déjame, aguántame Perdón, gente Eh, ¿cómo agarro la pinche ropa, güey? El choca se pondría de esto No mames, porque está real Esto no es el pinche Roblox, güey Yo pensé que el pinche Roblox se veía como Lego, cabrón Esto no es Roblox Aquí está Tengo lentes para el chocas Tengo lentes para el chocas Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No mames, no ¿Este eres tú? Ey, cabrón ¿Dónde está la ropa de... De hombre? No sé No, no hay ropa de... No Pues... La... La choquinas La choquinas La choquinas ¿No hay ropa... ¿No hay ropa de hombre? No le hagas al toque ¿Cómo que VIP? Operación VIP ¿Qué es esto, güey? Ey, esta madre cuesta a Roblox, güey No mames, pues ya gasté No, sí, aquí hay ropa para hombre Ah, pero no se puede poner la ropa, güey Oye, güey ¿Dónde está la ropa de hombre? Ey, ahí está, ahí está Cambié, cambié Tengo pito, tengo pito Creo que solo hay ropa para mujeres Pero no le hacen... No, no, no Cambié, tengo pito, tengo pito Tengo pito ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo hiciste? Dime ¿Dónde? Aquí, aquí donde estoy yo Aquí donde estoy yo Roger, ¿dónde estás? Aquí estoy No, no te encuentro ¿Esto eres tú? Aquí estoy, güey Aquí estoy Espera, espera No me acuerdo ¿Cuál eres, güey? Aquí ando, güey Aquí No te veo, güey A ver Ay, ya te vi Aquí ando, aquí ando, güey ¿Pero dónde, dónde te pusiste? Ah, ya encontré, ya encontré Ok, ok, perfecto, perfecto Le voy a poner esta camisa Esta camisa, la vez que conocí a Chocas Traía una camisa Color... Híjole ¿Cómo? Me quito lo otro, güey No, que estoy haciendo un desvergue Gente, ayude No, ya quedé bien culero, güey Ah, mira Roger, yo cuando conocí al Chocas Traía una camisa Color... Color este gris Y traía como... Como que se llenó de pizza O algo Ey, no vale, güey Ey, no vale, güey Ya lo hice mierda, mi personaje Mídalo, güey No mames No, ¿cómo que ya lo hiciste mierda? A ver ¿Dónde estás? Ay, no Esto no te... No te pareces a Chocas, güey Pues no, pendejo Porque la cagué La cagué bien fuerte, güey No mames La estás cagando El sombrero ¿Cuál sombrero, güey? Mira, si veo como el Chocas Si veo como el Chocas ¿En el sombrero? ¿Aquí? Oh, buena, chat Ok, ok Ya, ya Grandísimo Oye, pero ¿por qué tarda 14 segundos En cambiarte El color de piel? ¿A ti? ¿A ti qué te importa, la verdad? A ti te viene valiendo, verga Mira, Chocas Era una camisa verde Como de... Como de un pepo, ¿sabes? Sí, 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 sí Como el de los memes El de las ranitas Oye, estos cabrones Se están vistiendo Como les da la regalada Puta gana, ¿eh? No se están vistiendo Por pendejos, por pendejos Sí, por pendejos La neta, la neta que sí Van a perder, van a perder Van a perder, van a perder Sí, a huevo, a huevo Oye, Roger Una pregunta ¿Qué onda? No mames Este pendejo No, perdón Este güey tiene VIP Perdón, no eres No, no Ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Me dejas coger cuatro peinaditos, culos Ninguno de estos peinados ¿Dónde están los peinaditos, güey? Es que ninguno de estos peinados Le pertenece al Chocas, güey ¿Pero dónde están los peinaditos? Está como en la... En la... Como en la... En la de esa, güey Ah, ya vi, ya vi Beauty Beauty Salón Ya vi, ya vi Pero no, no hay, no hay No, no Eso no es el Chocas Está bien, güey Este es el Chocas Mira, mira Te doy tu entretenimiento Mientras esperas Ya tengo al Chocas Tengo al Chocas No mames ¿En qué momento ha tenido el Chocas Tanto pinche cabello, cabrón? Eh, pendej Eh, che Mándale este clip al Chocas Chocas, se está burlando de ti A la verga Chocas, es que el Chocas El Chocas tiene una colita nomás, ¿no? Eh, se está burlando la verga, eh No, no, estoy burlando Estoy diciendo la verdad El Chocas tiene colita Yo le voy a poner una cabellera Como la tiene Como la tiene al máximo nivel Cállate, cuáquete Ninguno de estos parece Parece el Chocas, eh Estoy muy decepcionado Cállate, cuáquete De los cojones Ah, mira Se puede cambiar como El pattern ¿Cómo se dice esa madre en inglés? No, este güey Este güey ¿Este güey quién es? Se parece a un vergo Le voy a copiar Le voy a copiar A la verga se mamó A ver No, 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 cállate ¿Quién se mamó? ¿Quién se mamó? Nadie, 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 güey A ver, lo voy a buscar, pendejo Lo voy a buscar Nadie, güey Nadie, nadie, por favor No mames, mira Mire, Roger Este güey de acá Mira Güey, no, güey ¿Cómo? Espérate, ¿cómo me pongo Dímonos, güey? Chocas Chocas Oye, me puse todos los peinados Me puse todos los peinados disponibles, eh Este pendejo se parece al Chocas, güey No mames A ver Aguanta, aguanta Me ocupo confiarme Este no se parece al Chocas, güey No, es que No, no, no Este, este No, no, no ¿Cómo se ponen audífonos? ¿Cómo se ponen audífonos? A ver Díganme, hijos de puta Díganme No quiero perder A ver, pero estamos haciendo Chocas Post o pri apartamento Eh, post, post apartamento Post apartamento Va Oye, la cagué, Roger No sé cómo quitarme los peinados, güey Güey, se va a acabar Se va a acabar el tiempo Se va a acabar Ya sé cómo quitarmelo Ay, no mames Enfrenta la ropa de hombre No, no A ver, a ver ¿Dónde está? Permíteme que necesito cambiar ¿Dónde está, güey? No, no No, ya valió Ya valió, güey, ya valió No mames Me asaltaron en la calle Yo le voy a poner una estrella Le voy a poner una estrella No seas culo, no seas culo Vota bien, vota bien El mío se pare... No, pues el Chocas no va así por la calle, cabrón ¿Cómo no? El Chocas no va así por la calle Ahorita vas a ver al verdadero Chocas No, 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 Chocas Yo... No, no ¿A poco el Chocas está gris, cabrón? ¿A poco el Chocas está gris? Cállate, cállate Soy del indígena Estoy gris, gilipollas ¿Qué tipo de cojones? A tres manos Tú madre la que trabaja en el Mercadona Soy yo, cabrón Soy yo, el Chocas Me vestí igual Igualito, cabrón No, mames No, mames Esa pinche morra qué, cabrón No Se le... No, no Uno, uno Pónganle uno Pónganle uno Pónganle uno No se vistió como el Chocas Verga Ah, sí, sí No, este no es el Chocas Este no es el Chocas Le di una estrella No, no se vistió No se vistió como el Chocas Adiós No se vistió como el Chocas Vámonos, reina Vámonos, reina Uy Este le voy a dar un 3 Un 3 Yo le voy a dar un 4 Le voy a dar un 4 Porque se me imagina el Chocas en calzones Bueno, un 4 Me lo imagino así todo el tiempo Mira, mira Es una pose Es una pose y todo el pedo Ay, perro Qué chingón Qué chingón A ver, a ver Uy Ok Ok, ok Parece Es muy bueno Parece, parece Parece el Chocas Yo voy a poner un 4 Mira cómo se está moviendo Mira cómo se está moviendo Le está dando mis fracciones en el culo Al Chocas Qué está pasando Chocas, no Chocas No, no voté No voté Se me olvidó votar, cabrón Y mamoncito No Nah, ese no parece No, este Cómo va a ser el Chocas, wey Este parece Chocas No, 1, 1 Parece Chocas de moda Parece Chocas de moda Este es el Chocas de Barcelona Este es el Chocas de Barcelona No el de Madrid Ay, mira cómo se le marca el pitote ¿Sí viste? ¿Cómo? No, nada Se le marcó el pitote Sí, se le marcó el pitux No, este Este no es Chocas Los labios nomás Este no Eh, eh ¿Por qué se llama Roger? ¿Se llama Roger? Ese no soy yo, wey ¿Cómo se llama Roger, cabrón? Un 3 ¿Por qué se llama Roger? ¿Qué pedo, wey? Te robaron la puta puta ¿Qué pedo? Te hackearon, valiste verga Te hackearon, cabrón ¿Qué es esto? Esto no es el Chocas No, no, no No, no, no Una estrella, una estrella Adiós, reina Una, una Adiós, reina Una, una No ¿Cómo se llama esta persona? Soy Eón Soy 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 El Chocas Soy Eón 06 Y para acabar la del 2006 No, no Mira, no Mira nomás, cabrón No, chinga A ver No, estas mamadas ¿Qué? Pues no era el pinche competencia Kardashian Hijos de su pinche madre Pues estas mamadas ¿Qué son? ¿Cómo saco? ¿Cómo saco, cabrón? ¿Cómo saco a esta gente? Espérate, penejo Estaba tomando a jugo El Chocas se vestiría así El Chocas se vestiría así El Chocas se vestiría así Pero sí tiene los ojos Sí tiene los ojos Un dos Un dos Un dos Un dos Se parece Sí, sí En cuatro En cuatro Este, pero no puedo ¿Cuatro? ¿Cómo? No ¿Cuatro dije? ¿Cómo? ¿Cómo? En cuatro ¿Cómo? Oye, culero ¿Por qué me estuviste mintiendo el otro día de que te iba? ¿Qué es? ¿Cómo saco a esta pinche gente? ¿Cómo saco a esta pinche gente? Voy a bloquear a esta gente Matt Uxeda Matt Uxeda Uno Te bloqueo Uno Estás bloqueado Estás bloqueado, Matt Bien hecho, bien hecho Mira, mira, posó Pero no, ni con la pose Ni con todas las poses del mundo, chavito Ni con todas las poses del mundo Oh, shit Ura Este, este, este merece un cuatro, eh Este es Chocas Este es Chocas Fitness, eh Es ¡Ay! El Chocas con su ¡Uy! El Chocas con su ¡Uy! Como le hizo Cuauhtémoc Blanco ¡Sí! Sí, ¿no? El Chocas Ándale Fue el pinche Cuauhtémoc Sí, güey A ver Ahora son Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¡No! 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 ¡Vamos! Siga siendo el Ciu de Cuauhtémoc Siga siendo el Ciu de Cuauhtémoc Cabrón ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Postura? Así A ver A ver Ahora te toca Ahora, ahora te toca a ti, Roger Ok, elige el siguiente tema ¡Uy! Tengo una idea Bueno, no sé Ya está, confirmé, confirmé Confirmé Ah, no, no, no Pero No, pero tienes que decirlo tú Tienes que decirlo tú Ah, ok El siguiente tema es Cuauhtémoc El siguiente tema es Vestir a Cuauhtémoc Es vestir a Cuauhtémoc Se las voy a poner más fácil El siguiente tema es Parecerse al Cuauhtémoc 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 Si la pierdes, güey Y ir a qué Te va No, hombre, cabrón La neta es para que ya Te manden a la chingada, eh Para que ya Valgas pura pinche Reatota, cabrón Hay un chingo de Cuauhtémoc En TikTok, cabrón Hay un chingo de Cuauhtémoc En TikTok Es lo más fácil del mundo Una Beanie Y unos Güey, ¿Quién es este Roger que está? Mira, ve cómo se agarra el pene Este Roger ¿Por qué se agarra el pene? ¿Cómo le hace para agarrar el pene? Mira, 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 mira Mira cómo le hace A ver, Roger Agárrate al pene, agárrate al pene ¿Cómo, cómo? Mira, mira, mira Roger, Roger, mira Ok, comenzó, comenzó Comenzó, comenzó Chica, chica Vultate Vultate, cabrón ¿Qué? Mira ¿Qué pasó? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál eres tú, güey? Mira, mira Soy el semidesnudo, Roger Aquí no un mini Eso no es mini, pendejo No, pero yo no más seguro ¿Qué es lo que hay? Espérate Ahí está A ver, esta la gano, sí, o sí Esta la gano, sí, o sí Yo me conozco más que nadie Quisieras, cabrón Ya valiste, riatota, güey Ay, ¿a poco sí me conoces tanto? No, sí Ahorita vas a ver, cabrón Mira ¿A poco sí me conoces tanto? Oh, mira El coquete así va por la calle Así va por la calle El coquete Así sin camisa El hijo de la chica No mames De puro mewing De puro mewing Mira, padre Puro mewing ¿Dónde está? Una sudadera, güey No mames Pero yo me pongo sudaderas, güey Ah, ¿cómo vergas? No, güey No, no me deja ponerme estas A ver, a ver Bueno, ¿sabes qué? Voy a ponerte ¿Sabes qué? Voy a ir Voy a ir Voy a ir Cuquete con calor ¿Dónde estás? Al cine Mira todas las gorras Que tienen todos, güey Todos se están viendo La misma pinche gorra Perfecto Aquí tenemos el pelo de Cuquete Aquí tenemos el pelo de Cuquete No, este es el pelo de Cuquete Oye, pero ya no hay Como más sudaderas ni así No, ya no hay ¿Por qué todos están desnudos? ¿Qué está pasando, güey? Calvo, calvo Como siempre Sí estoy calvo ¿Cómo dejo de ser gris? ¿Cómo dejo de ser gris, güey? Te tienes que ir a hacer una Una spa Mira, ven conmigo Ven conmigo A ver, vamos al spa Mi nombre es me asaltaron Ay, ya vi, ya vi, ya vi Aquí está el spa, aquí está el spa Lo encontré, lo encontré ¿Ese eres tú? Ah, sí Ya tenemos al Cuquete Aquí andamos con el Cuquete A ver, ¿qué onda, hijos de su puta madre? El día de hoy vamos a jugar al Roblox Hijos de la chingada Yo no hablo así, culero Oye, tú esparciste Yo no hablo así, culero Tú esparciste Escúchame muy bien Tú esparciste Puras pichas mentiras, ¿eh? Y yo hablo así Eh, que yo hablo así Eh, eh, anda Anda, anda ¿Yo cuándo he dicho eso, culero? Yo nunca he dicho Él literalmente está hablando así, mi compa ¿Yo cuándo he hablado así, culero? Yo no he hablado así, yo nunca he hablado así, güey Yo ni así, ni en la vida real Ni en ningún pinche lado Yo ni en la vida real Ni en ningún pinche lado Pues ni modo a jalármela No eres tú Oye Mira, 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 me estoy dando unas auto nalgadas, güey Checa A ver Yo no me estoy dando ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ontas, güey? Que no te veo ¿Ontas, güey? No te veo ¿Ese eres tú? Sí, sí, ¿ves? Mira parece que estoy metiendo la mano entera en el culo tengo una idea muy buena tengo una idea muy buena a este disco le acabo de robar la idea la robé y me va a salir mejor me va a salir mejor me puedo hacer la cara y a ver necesito que la gente me diga este si soy yo pero así ok mejor con la gorra con la gorra hay un wey con VIP hay un wey con VIP que cabrón wey eso es un pinche como cambia la cara aquí en el make up si wey en el make up ay wey ay wey que verga se estoy haciendo ah mira si me parezco wey si me parezco no mames no mames no mames pero no puedo traer las patas fuera no puedo traer las patas fuera en contra el quakiti en contra el quakiti gente ay wey oh me puedo poner de otros lentes eso no los había visto eh quakiti a la moda gente me la estoy rifando me la estoy rifando durísimo eh quakiti se buchoneo cabrón quakiti se buchoneo hay un chico de viento wey me está dando miedo hay un chico de viento no te preocupes tranquilo mi amor yo estoy en las afueras wey estoy en las afueras ya valiste verga ay wey me asustó me asustó la cosa detrás de mi tranquilo no pasa nada todo está bien a ver que más puedo agarrar no mames escucho voces oh 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 esta combinación es perfecta eh no mames parece un vini parece un vini parece un vini no mames no mames no mames me la estoy rifando eh me la estoy rifando me la estoy rifando carnal eh me la estoy rifando cállese el hocico cállese el hocico lo mío ay que bonito te ríes mi amor ay verdad que sí a ver oye no hay como ah mira tengo no mames eh todos me quieren copiar no me copien no me copien no me copien que hierro pues quien se conoce más que yo pues quien se conoce más que yo ok ojo la cadenita le puse la cadenita el jesucristo el jesucristo no 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 ok se parece es parecido yo le voy a poner un 4 yo le voy a poner un 4 porque creo que el mío es mejor además que le metí fashion le metí fashionista posas algo posas algo ah sí 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 me lo voy a jalar me lo voy a jalar ahí vengo yo ahí va se viene se viene pero compose compose así como se fueron edit como se fueron edit como se fueron edit ay ay perro cuaquetes ay no man pero yo no me veo así wey esa es tu cara literalmente los labios mamá latinaste los buros labios wey pinches labios carnosos uy mira y ese se la rifó wey se la rifó bueno está bien está bien está bien yo le voy a poner un 3 yo siento que tú estaba mejor y este es quackity viewing eh este es quackity viewing cabrón pero compose si nadie hace pose le voy a votar una estrella menos al que no haga pose es una estrella menos una estrella menos al que no haga pose como ves este parece este parece me voy a dar un 1 le voy a dar un 1 le voy a dar un 1 Es mi favorito, ¿eh? Es mi favorito ¿Cómo que es tu favorito, hijo de tu... El mío fue el mejor, gente El mío fue el mejor, la verdad No, no, no fue Uy, pues no le puso cara, ¿eh? Pero se parece un chingo, güey Uy, pues no le puso cara Y las poses son una mierda Le voy a dar un tres Un tres, yo daba también un tres Un tres, un tres Oye, la temática es Y3K Ah, cabrón Y3K, ¿no es una banda? No, no, no No sé, no sé No, no, no Es random Mira Me gusta como abren las patas Me gusta como abren las patas Le voy a dar dos Le voy a dar dos No, ok, bueno, dos, dos, dos No le puse el dos Se me puso el dos Puta, carnal Puta Mira, Maxito Nah, nah Nah, nah Nah, nah Nah, amigo La cara está bien La cara se parece La cara se parece Pero no Si crees que se parezca a la cara En el mundo lo vas a hacer Nah, dale Dale chache Dale chache Pero está bien No le doy chache Es bueno, es bueno A ver, a ver, a ver Es bueno, es bueno No, mames Este qué Se pasó de aquí ¿Qué pedo con este, cabrón? Nah, no, este no Este güey ni está viendo los directos Este güey ni está viendo los directos O sea, no mames Este güey Ay, un pinche ¿Qué tienes? No mames Estás bien No mames Es una telaraña, güey Hay una puta telaraña Que se acaba de hacer, cabrón No mames ¡Eso está buenísimo! ¡Eso está vergüe! ¡Eso está vergüísimo! ¡Oh, las alas, güey! ¡Las alas! Este para mí se lleva un Yo creo que un 5 Roger, hay una pinche telaraña Que no estaba aquí Cuando empecé el directo, cabrón ¿Y qué, güey? ¿Te van a picar o qué? Pues sí, güey ¿Dónde está la araña, güey? No mames ¡Ey! ¡Le puso audífonos! Y esto se llevó un 4 Ándale, mira Y está abriendo las patotas Así le hago yo Le voy a dar un 3 Y tiene un cafecito Tiene un cafecito también, eh Mira, mira Se está rascando el culo Se está rascando el culo Mira Se está sacando el culito Se está sacando el calzón Mira Este de acá también es parecido, eh Pero no sé No, mucho pelo Mucho pelo Mucho pelo Ok, pa No, pues sí Pues si yo también le puse el mismo pelo, güey Güey, todos le pusieron el mismo pelo, pendejo Todos le pusieron el mismo pelo Tampoco lo tengo tan largo, güey Así lo tienes, güey Tampoco lo tengo tan largo, güey Los ganadores son Vamos a ver Por favor Vamos a ver ¡Ah, güey! No, no, mames ¿Y yo qué, cabrón? Yo literalmente soy Quackity, güey Yo literalmente soy Quackity No, mames Mira nomás, mira nomás Pinche fashionista Mira Vamos a hacer uno más Vamos a hacer uno más Y luego un jueguito de terror Órale, órale, órale Te parece, te parece Vámonos, vámonos Ok, ahora qué, ahora qué A ver Ahora tú eliges, ahora te eliges A ver, a ver, a ver Elige tema Deja, deja, deja pinzo Deja, deja pinzo Nos vestimos del Yo te, yo sé Pinche rubius No, no, güey, no, güey Tengo una mejor A ver, a ver, a ver ¡Sheumadruga! Órale, órale Don Ramón El tema va a ser Don Ramón Rondamón Don Ramón Seumadruga Seumadruga Máximo nivel Vámonos, vámonos ¡Eligro! ¡Eligro! Significa Berguicen, berguicen, berguicen Vámonos, vámonos Uy, ya sé, ya sé cómo lo va a vestir, cabrón Yo sé cómo lo va a vestir A ver Aún no me inicia Ok No, no, todavía no me inicia Tres, dos Uno Uno, vámonos Ahí va Vamos Vámonos, vámonos Oye, pero Como Si, si Si eres mujer Tienes más opciones ¿Sí te diste cuenta? ¿Neta? Sí, sí, sí Si eres mujer Tienes más opciones Como de ropa y así Este Pues mi pedo, ¿no? No, pues no No pasa nada No pasa nada Pero Tal vez, tal vez Me cambio a mujer Para tener más opciones Señora Ramona Imagínate Doña Ramona No mames Ok Eso está perfecto Tranquilo, tranquilo Gente, amigos Se viene, amigos Se viene, eh Se viene No mames A ver, a ver Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Me voy a poner una de estas Yo creo que Una por aquí No A ver Así, 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 así Así, así Así, así Momento Ok, 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 ok Venimos por aquí Agarramos esta Nada, amigos Me la estoy rifando, eh Me la estoy Ah, mira, mira Qué chingón soy Y qué, qué A ver, a ver Deja, busca una foto De Don Ramón No, no Sin ver, no Sin ver Ah, ¿cómo que? Sin ver, hijo de tu puta madre Ok, pues Güey, yo Yo lo estoy haciendo todo con la mente, eh Y me está quedando igual No seas pinche fake ¿Qué color camisa tiene Don Ramón? Es gris, ¿no? Sí, creo que es gris No, no, no No, no, no Sí, sí es gris, creo A ver Y pantalón de mezclilla Creo que tiene Ahí está Perfecto Uy, gente Me la estoy rifando Momento, momento, momento Momento Uy, me voy quedando muy bien, eh Voy quedando muy bien yo Este güey se parece más que yo No puede ser A ver, a ver, a ver Hay un güey que se parece más que yo No lo puedo permitir, eh A ver Oye, pero qué cara Le vas a poner a Don Ramón Ah, una cara del Mewing Una cara del Mewing Don Ramón tiene cara de Mewing, eh Sí tiene cara de que hace mucho Mewing, eh Sí, mucho Don Ramón hace mucho Mewing Uy, gente No mames El mío está El mío está Derramando drip, eh ¿Sabes qué? Va a llevar una bolsita también, eh Aquí va a llevar la renta Aquí va a llevar la renta, cabrón La renta Aquí va a llevar la renta Aquí va a llevar la renta El Don Ramón, eh Oye, pero qué cara le pusiste a Rondamón No Ah, pero Me vas a copiar, me vas a copiar Me vas a copiar Ah, no, pero aquí hay una para hombres Creo No No, es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo, es lo mismo Sí, te voy a tener que copiar, eh Porque no le hallo cara a Rondamón No, no, no ¿Y si no encontró esa cara? No, hijos de puta No me copien ¿Dónde están los zapatos? Que no encuentro zapatos ¿Sabes qué? Voy a ir Don Ramón drip Drip total Don Ramón drip Don Ramón Don Don Ramón drip Completamente ¿Cómo que drip? De que De que está derramando Estilo Derramando estilo Va Va que va Va que Me hace falta Ah, el cabello El cabello me faltaba El cabello me faltaba Ah, a ver Rondamón tiene cabello negro ¿Sabes qué? Voy a Voy a Voy a llevar A Don Ramón peluche, cabrón ¿Cómo que Don Ramón peluche? Ahorita vas a ver Al Don Ramón peluche Pero si se ve De Don Ramón detrás No, no, no El cabello está muy largo El cabello lo veo muy largo A ver, le voy a poner el otro Le voy a poner el otro A ver, a ver Me voy a poner ¡Ay, pendejo! Lo desvestí Lo Lo enviché, güey No más Espérate Pues es que nunca dijo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la La que está enamorada De Don Ramón? Eh, la bruja La bruja La bruja A ver, a ver Le voy a poner Mire, gente No, mira nomás Mira Ahorita la sé A ver, a ver No te doy otra nomás Porque Mira nomás, cabrón Mira nomás, cabrón No te doy otra nomás Porque No mames Todos se ven iguales Güey Pero solamente hay un Royler Solamente hay un Royler Todos se ven iguales Güey, todos se ven iguales A ver, le voy a poner la cari Solamente hay un Royler A ver Don Ramón albañil Así, bien sin la camisa Y todo Güey, bien pinche mamado Ey, ¿quién es Roger? ¡Hijo de puta! Ah, no sé qué más ponerle No sé qué más ponerle Aguanta, aguanta Es difícil, eh Está difícil Está difícil Le voy a poner esta Mira esto de aquí Esto de aquí, mira Otro collarcito aquí Tirando drip Derramando el drip Completamente Creo que va muy bien, eh Creo que esa la voy a ganar yo Creo que esa la voy a ganar yo Ah, tú ya me la peñizcaste bien Y bonito, cabrón Uy, esto cuesta Ay, puro pinche Don Ramón No mames Es que no hay bigote, cabrón No hay bigote para ponerle Me pregunto si el cuarto VIP Me deja ponerle bigote Mira, así, mira Como que tiene textura el pantalón Mira, como que tiene textura Hombre, loco Soy pinche fashionista, eh Soy pinche fashionista, cabrón ¿A poco sí, perro? A poco sí Hombre, cabrón Soy al chile Nadie va a saber Pero soy pinche fashionista Loco, no, hombre La eminencia del fashion, güey Necesito algo Algo en la mano, güey ¿Qué le puedo poner en la mano? Ojalá ponerle un pinche bigote Pero no se puede ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No me copies, no me copies ¿Qué es esto? No me copies, no me copies A ver Que nadie me copie, que nadie me copie Inga, tu pinche No mames No, no alcancé Son los parches del pantalón, gente A ver, a ver A ver A ver, a ver Mano en el culo ¿Cuál es la del mano en el culo? Mira Se está agarrando el pito, güey Se viene mi edit Se viene mi edit Prepárate ¿Qué tal? Ahí viene ¿Cómo es? Ahí viene el mío, el mío, el mío Ahí viene el mío, el mío No mames No mames Ese es don Ramón Si él fuera el pinche de dueño, cabrón Ese es don Ramón cuando paga la renta Son Ramón cuando paga la renta, cabrón Está bien, me gusta Te voy a dar tres estrellas Te voy a dar tres estrellas Y se acabó la música A nadie más le pongo el edit No mames No, Ramón Jackson Michael Ramón Es el nombre de esto mismo es Michael Ramón, güey No, ni con todas las poses del mundo, cabrón Ni con todas las poses del mundo, cabrón Métete tus poses por el culo, carnal Ni con que poses y te sacas ahí el pinche pene Uy Este tiene bueno Este tiene bueno Uy, los colores están casi exactos, eh Le voy a dar un cuatro Los colores están casi exactos Yo le voy a poner un tres porque le faltó fashionista como yo Le faltó fashionista ¿Cómo pues? Tú solo quieres ganar, culero No, 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 no Es la realidad Aquí vinimos a hacer el tema y mejorarlo Y yo lo mejoré, cabrón Me hice bien fashionista, la verdad Estos colores son buenos también Pero le falta glamour, le falta fashion Es el pose, güey, es el pose Mira nomás Está muy bueno, eh Está muy bueno, ese me gustó Está muy bueno, está muy bueno Es que todos van a ser iguales Es que te digo, o sea Esa era la gran diferencia, güey Tenías que fashionearte, güey Un tres, un tres La eminencia está por delante de toda la fashion Un tres Por delante de toda la fashion Me voy a dar un tres Es que Quackity Le faltan drip Le falta drip Le falta que esté goteando Es que todos se ven iguales El don Ramón pitufo, güey El don Ramón avatar Nah, ¿qué es esto, güey? No mames Tiene drip No mames, el don Ramón ahogado, güey Se ahogó Un tres Se le fue todo el color, güey Amiéntale una pinche coca al güey Un tres porque tiene drip Un tres porque tiene drip Yo le puse cuatro Yo le puse cuatro Me gustó Viene fashionista Nah Uy Nah, no La cagó, la cagó Bueno, yo le voy a dar un dos Yo le voy a dar un dos No, aquí no se perdona En la moda no se perdona, cabrón En la moda no se perdona No las está mentando, güey Por qué no, también te la chingada Órale, el que viene, el que viene El que sigue El que sigue ¡Ay! ¡Ay! No está mal, ¿eh? No Güey, viene como una poca apretadita Pero mira, mira, sí Porque el don Ramón en la serie normal Sí lo tiene bien apretada Yo a este le voy a poner un Yo a este le voy a poner un cuatro Me gustó, ¿eh? Yo le voy a poner un cinco Yo le voy a poner un cinco Don Ramón divasa, ¿eh? Divina Está divina Mira ¡Oh, la vida! Ah, pues don Ramón sí tiene No, sí, porque don Ramón sí tiene un collar Don Ramón sí tiene una cadena Yo le puse también cadena, güey Obviamente No, le pusiste una cadena, güey De esas Güey Güey El mío tenía doble cadena, güey El mío tenía una bolsa con la renta Y tenía pinches cadenas Es que tú no le subiste al lore, güey Tú no le subiste al lore, güey Es que, güey No, el lore de don Ramón Onda Onda dos, onda dos, onda dos Se está agarrando la chichi, güey Se está agarrando la chichi No más fuerza le pongo dos Así, así ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! No, güey Que sigue, que sigue ¡Nada! No le puso cara, güey ¡Cagada! No le puso cara ¡Cagada! ¡Cagada! No, mames ¿Qué es esto, cabrón? La cagó, la cagó La mega cagó No, no Horrible Por favor, quítenlo, quítenlo Quítenlo ¡Saca la navega! ¡Mira, mira, mira! La pose de Chico Chay La pose de Chico Chay ¿Qué puso? Soy muy tímido ¡Hola! Este güey dice No, mami No, perdón Ese era el chavo este Pendejo Así que Un pinche fogro Un tres, un tres, un tres A ver, a ver Está bien, está bien, eh Está bien Venía, venía con un buen bronceadito Los ganadores son ¡Uy! Me preparo para recibir mi premio Hoy ¿Gané? ¡Uy! Tercer lugar, hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre La eminencia del drip La eminencia del drip ¡Qué perro, eh! ¡Qué perro! Oye, ¿jugamos el de terror? ¡Órale, órale! El de terror Vamos a jugar el de terror Vamos a jugar el de terror El de miedo Ese me pregunto Si lo podemos jugar juntos Sí creo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh Y si no, pues que te pico un mosquito No, no digas eso Loco, es que Gente, gente O sea, es que miren O sea, miren, güey Hasta le puse parches Es que tengo mucho drip Es que no mames, cabrón Si me supiera vestir así en la vida real Yo sería Invencible, güey ¿Por qué no te compras más camisas, Roger? ¿Por qué? Pues, ¿para qué? Porque es uniforme Es uniforme A ver, yo tengo una pregunta, Guaguiti ¿Por qué no te compras más gorros? ¿Eh? Porque esta me cabe bien Esta me cabe bien Ah, pues esta también me cabe bien, Rico Se siente bien comodito Así puedo sentir todo En tu cumpleaños te voy a regalar Una pinche Te voy a regalar 10 camisas, cabrón Saca merch, cabrón Y me la regalas, pinche perro Si quieres ¡Eh, va a comenzar! ¡Vale! Oh, no, yo me salí, yo me salí Ok, me salgo, me salgo, me salgo Me salgo, me salgo, me salgo Te voy a mandar más merch, mi amor Ay, sí No, pues a ver si llega, güey A ver si llega tu chingadera Porque Porque Ultimadamente Nunca llega nada Güey, es que ¿Sabes lo que hacen en México? ¿Sabes lo que pasa mucho en México? Cuando yo pedía cosas del Amazon, güey El pinche güey Que te las traía Este Se las robaba, cabrón El güey que las traía Se robaba las cosas Y yo no sé por qué Yo no sé por qué Amazon ponía Que venía en el paquete Pero literalmente El güey se las robaba Y me llegaba una pinche caja Sin nada, cabrón O con piedras ¿A ti nunca te pasó eso? No, güey No, güey No, cabrón ¿Qué pedo? Pensé que era algo de México, güey ¿Eso? ¿No? Pues a lo mejor en tu rancho, güey Y mi cabrón me han robado el paquete Así me dejan piedras Te vieron la cara de pendejo No, güey Te vieron la cara Eso no pasa donde vives Güey, te vieron la cara de pendejo, cabrón En la pinche DMX Y te andan a dejar piedras, güey No sé No mames No, no seas culero, güey No, es que son Son pichas Son ladrones esos güeyes Pasaste, pasaste el link Pasaste el link, mi amor Sí, sí, ya te pasé el link Ya te pasé el link ¿Ah, neta? Voy, me meto, me meto, me meto Sí, ya te pasé el link Yo me metí Yo me metí Y ya me estoy cagando Te lo juro No, no te cagues Tranquilo No me cagué A ver A ver, a ver Sácate la cola Javeo, Javeo Sácate la cola ¿Qué? Javeo, Javeo Roblox server No, lo liquito Es broma, cuaquití, eh Torrelito, torrelito, torrelito Momento que me uno Momento que me uno Cuaquití Cuaquití Gameplay Cuaquití Gameplay Funny Moments No mames ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mames Están varios mapas La casa El centro comercial El Minecraft El hospital El hospital El hospital Sí, multijugador La casa de Satán No, 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 no Mames Yo creo que yo jugué Yo creo que yo ya jugué esto Nomás que no me acuerdo Me suena a estas madres, eh ¿Te suena? ¿Te suena? Me suena Dime si te suena, güey Ok, elige tú, elige tú Elige tú, elige tú, elige tú ¿Cuál? El centro comercial A ver El centro Me gusta el de Minecraft No, bueno, no No, güey El de Logia de Satán Nuevo No, no Es nuevo Es nuevo No, ¿qué? Güey Era como estoy vestido, güey Era como estoy vestido, güey Era como estoy vestido, güey Traes un chingo de drip, güey Traes un chingo de drip Sí, güey Oye, como que nos miramos así como bien HD, ¿no? Así como con gráficos buenos, ¿no? Sí, güey Mira mis patas, güey Traigo las patas de Sony, cabrón Mira nada más El pecho de esa patote, la verga ¿De cuál calza, güey? El pinche 32, güey El pinche 14, el 14 A ver, al cual, aquí Al canal 3 ¿Qué es esto? Al canal 8 Uy Uy Este es el teleciclo más flipón de la hostia El chaval Sáquenos, sáquenos 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 Este es el teleciclo más flipón de la hostia El chaval Este es el programa número uno De la pendejición humorística El coño El coñal Vámonos El coño Vámonos Uy Uy Satan's Lodge ¿Qué significa Lodge? ¿Viste la foto, cabrón? No mames ¿Qué significa Lodge? ¿Qué tú sabes English? Lodge Lodge es como taberna ¿Roger? 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 ¿Es mi internet o es Roger? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dine? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? No sé si se me cayó el directo Yo creo que es tu conexión Yo creo que yo estoy bien ¿Gente? ¿Me escuchan a mí? ¿Amigos? Mamis Roat Closet ¿Eso quiere decir... ¿Dónde estás al traductor cuando lo necesito? ¿Eso qué quiere decir, güey? ¿Visión nocturna? ¿Cómo que... ¿Cómo que visión... No, mamis No se ve nada, güey No se fue a gente ¿En qué nos metiste, güey? A ver, le tengo que subir el brillo La voy a subir el brillo ¡Uy! Hola, chicos Jesse aquí Hola, chicos Jesse aquí ¿Cómo? Esta noche exploraré Satan's Lodge Dice No, mamis Y tu pelito al finche Te traes un muro La familia Meijer Fue construida en el 80 ¿Qué? A ver Los propietarios Carl y Mari Meijer Inmigraron a Alemania Mari Jane La que dice mamada Es Mary Jane Espera, güey Güey, ¿tú ves algo? Carl y su esposa se mudaron décadas después de la Segunda Guerra Mundial Inga tu madre No mames Esto fue usado por una pareja casada en el 99 La esposa ya se fue de casa ¿Ok? Nunca regresó No mames Empanadas Fue encontrado dos días después con su rifle en la mano y sin rostro A la verga ¿Y dónde estaba el rostro? Después encontró la esposa con múltiples laceraciones en el coño Su muerte es algo de la princesa Además de lo que parece Lo que estás a punto de ver Entremos en la logia de Satán Vamos a la logia de Satán Sí, chavito Mira, es para allá, es para allá Para acá, para acá Sígueme Con la R podemos ver, ¿eh? De noche Ah, pero no se nos acaba la pila, nada así Creo que no tenemos pila, ¿o sí? Tremendas manotas para que ira Me agarres las nalgas, pero con lo que tú quieras, cabrón Para hacerte una paja a la crema Para hacerte una paja a la crema Un Vladimir Es aquí, es aquí, ¿no? Es aquí Sí, sí, sí Una paja y a Mimir A ver ¿Entramos? Mira, entra, entra, entra Entra, entra, entra Aquí vamos Entra, entra Pero tenemos que hablar así Aquí vamos ¿Te teletransportó? Sí, se ha entrado a la casa Se ha entrado a la casa Acepta, os abornos La temperatura cayó a 8 grados centígrados Ah, ¿eso qué es? Eso, eso Y no veo ni madre Hola Hace mucho frío aquí Aquí también, cabrón En mi pinche set Ya me está haciendo frío Cuáquiti, cuáquiti, cuáquiti Tienes que Súbele, súbele, cabrón Tienes que meterte inmerso Tienes que estar inmerso Estoy inmersísimo, estoy inmersísimo Satan's Lodge ¿Y qué es lo que dice aquí, güey? A ver ¿Tú qué sabes? ¿Inglés? Dice En inglés dice Este No se te olvide Pagar Esto está en catalán El recibo de la luz Eso es lo que dice, cabrón Ya valió, verga Oye, pero está en catalán, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, creo que sí El pol, el pol le sabe a ese lenguaje El pol, el pol sí le sabe, ¿no? Ah, mira, mira, mira Aquí lo podemos prender a la luz El calatán Órale, órale, órale Ah, esta puerta está cerrada Vamos por acá, vamos por acá Aquí ya vivimos, carnal, ¿eh? Esa es ya nuestra casa, mira Mira, ¿dónde te quieres quedar tú, Roger? Es nuestro nuevo Serap Es nuestra nueva casa de streamers Y mira, una foto Es una flor, ¿no? Es una folor Sí, sí, sí Nah, pero está chacico Mira, no Ah, mira, dice Dice No se te olvide Quitar el pollo Del congelador Y ya valimos, verga Ya valimos, verga Y ya valió, verga Cuakiti Se me vino Se me vino a pagar la estufa Aquí, aquí, ve la Mira, ve la velita Velita, la prendemos Dios, te sale María Llena de gracias Señores, contigo Uy Cuakiti Roger, mira Puse una cámara Para grabar unas escenas Bien pinches de sexo A ver, ponte Aquí me pongo Aquí en la sillita Sí, sí Ahí Aquí me pongo El reloj, el reloj El reloj, el reloj Oh, tenemos una para Una nota, una nota Una nota, güey Tenemos una para roger Oye, no tienes nalga, eh No tienes nalga Parece que fuiste al gym Y se te olvidó Los días para las patas Eh, perdóname Yo cuando hago tramp En mi pinche examen De matemáticas, cabrón ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ok Dice Ah Dice Tres litros de coca Loco, jamás lo vamos a resolver Ok, mira A ver, dice A Ahora anda A A Al Aleluya Al Al No, al Espérate, pendejo Al 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 Junta las palabras Al 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 Espérate Al Al Se escucha eco, culero Eso es lo que dice ¿Yo? ¿Me escucha eco? Sí, sí Al 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 Alphabet Alfabeto ¿A poco sí? Alfabeto Sí, 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 te lo juro ¿Y qué dice aquí abajo? ¿Qué dice aquí abajito? Junta las palabras hijo de tu puta madre Dice 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 Eres Tan pendejo Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre R Abajo, mira, el de abajo, el de la carita ¿Qué dice abajito, güey? R R Sistol No, gente, no Rem Rem Plazo Remem Renegul 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 dice Dice Panagamer, Ciber ¿Este cuál es, güey? No sé, güey Lo mío No sé, güey, me he estado llenando la cabeza No dormí Ah, remember this Remember the name Pim, 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 pim Pim, 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 pim Y ponte les damos Y ponte les damos No sé, dice, configura cámaras A ver, ¿uno? Ya, ya, configura las cámaras Ah, mira, mira, por acá, tal vez No, no hay nada, no hay nada Aquí te quedaste, cabrón Vamos a las escaleras ¿Dónde vamos, dónde vamos? A las escaleras ¿Cuáles? ¿Escaleras? ¿Cuáles, güey? Ay, no Sí, mira, acá Acá, pendejo, acá Ay, no me digas así Porque yo Mira, prende, prende No mames, mira Ahí está tu compa, güey ¿Quién? Nada ¿Cuál de mis compas? Nada, nada ¿El Mariana? ¿El Aldo? No mames Que Will Riese ¿Quién es ese, güey? ¿Arroz? ¿Arroz? ¿O significa arroz, no? ¿Arroz? Ey, aquí, aquí Abre, aquí, abre, aquí A ver Oye, creo que voy a estornudar, güey Creo que voy a estornudar Estornuda, estornuda Hazle, hazle Dice, suscríbete a mi canal de YouTube Así dice, güey Así dice la pinche pared Mira Es verdad, es verdad Suscríbete a mi canal de YouTube Hay un botoncito ahí de Play Sí, es cierto ¿Qué pedo, güey? Hola, hijos de puta Por favor, suscríbete Jajajajajaja XD, XD Me chupa esta polla Voy a checar el closet Mira, mira Una jara troll, güey Mira, una jara troll Ay, no me No mames Dice, dice Hello Hola ¿Dónde le damos, güey? Ponemos otra camarita Ay, güey, me estoy cagando Porque en la vida real Si estoy en un pinche lugar Igualito a este, eh Ey, ¿qué dice aquí, Joaquiti? Joaquiti, lee esta madre, güey Yo no sé ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Mira la Mona Lisa, güey Ya no hay que ir a Francia, mira ¿La Mona Lisa? Dice, dice Tienes 30 pagos atrasados No, cabrón No, cabrón Mamamos, güey Mamamos No, cabrón Mamamos Mamamos ¿Cómo se dice? Mamamos Mamamos Mamamos, mamamos Mamaste Mamamos, mamamos Yo mamo, tú mamas Él mama Todos mamamos Seumama ¿Cómo le cierro? Oye, entonces ¿Y dónde le tenemos que ir ahora, güey? Mira, para allá dice, ¿no? Para acá A ver, Gewillrice Ah, mira, aquí tenemos que poner una cámara Ah, pendejo Tenemos que poner todas las cámaras Y nosotros haciéndonos pendejos Ah, son cinco cámaras Ah, yo voy a ponerlas de abajo Yo voy a ponerlas de abajo ¿En qué cuarto quieres grabar la mejor escena? Pues en la mecedora, ¿no? Chingue su madre Ahí nos podemos poner Tú y yo Sentaditos Joaquín, ¿dónde estás, güey? Te perdí Estoy acá abajo Estoy al ladito Las cinco cámaras están configuradas Comencemos el desafío No, mames ¿Cómo que apenas vamos empezando? ¿Cómo que apenas vamos empezando? Apenas comenzó este pedo, Cuacky Te apenas comenzó este pedo, cabrón Esta madre va a ser el pinche FNAF ¿Tú puedes cambiar las cámaras? ¿O te las cambias así nomás? Se cambia, se cambia solo Se cambia solo No, pues está bien No pasa nada No está pasando No, pues está Está padre este juego Me la estoy pasando bien, padre ¿Y pues qué hiciste hoy, Roger? Hoy Se movió, güey Se movió, se movió, se movió Cuidado ¿Qué pedo? Cuidado La silla La silla, güey La silla, se mueve La silla, güey Están teniendo sexo, güey No mames, no mames Sexo 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 paranormal Se me paranormal Qué bueno, qué bueno Qué bueno, güey Uy, uy, uy ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Cuacky? ¿Este micrófono, güey? ¿Poquitín? 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 ¿Viste eso, güey? Sí ¿Hola? ¿No? ¿Poquitín? ¿No? Sí, escu... ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! ¿Poquitín? ¿Roy? ¡Ey! ¿Roy? ¿Bueno? ¿Poquitín? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, qué pedo, ¿qué pasó? No mames, no mames, Roger No sé, güey, no sé Creo que es el puto juego, güey ¿Sí me... ¿No se han escuchado todo lo que te estoy diciendo? ¿No? ¿Hablaste? Sí Estaba diciendo un chico de cosas ¡Eh, mira! ¡El Mariana, güey! A ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames! Está estrenando, güey Está estrenando, güey Está estrenando, güey Está estrenando para la velada, güey Para la velada del año ¡Uy! Se cayó la pinche Monalisa, cabrón Hijo de eso Es que lo tengo bien fuerte Sube más a los audífonos Hay una perturbación en la puerta Es que yo sí vivo esto ¡Ey! Te veo tu pinche, tu pinche Te veo tu pinche pelona, cabrón Tu pinche Mule ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos caminando así? ¡Uy! ¡Uy! ¿Oíste? ¡Uy! ¿El del piano eres tú, pendejo? Empanadas Me quedé trabado, hola ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Esos fantasmas, hombre! ¡Quiero ver lo que hay detrás de esa puerta! Vamos, vamos, vamos Hay que leer todo así, hay que leer todo así Sí, 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 sí ¡Oh, demonios, viejo! Así modo, Pakiardigans Acepto sobornos Mira, mira, mira Es esta puerta la que está cerrada ¿Seguro? Sí, sí, sí Checa Con un ladrillito Con una manera de abrir Pues que le echamos, güey ¡Ey, qué sonó, güey! ¿Ve él aquí? Oye ¿Hola? ¿Joaquiti? ¿Bueno? Nah, está chingando Todo menso Todo asustado Ya, pendejo Ya, pendejo, ya, pendejo Abre la puta puerta Abre la puta puerta, pendejo No tengo miedo ¿Cómo vio la puta puerta? ¿Cómo vio la puta puerta? No tengo miedo Pues no sé Sácate el pene o algo Haz algo, güey Seguramente mi pene Tiene pinche forma de llave, cabrón ¡Mira, mira, mira! Encontré un dibujo, güey Una llave La monaliza La monaliza La monaliza La monaliza la que se cayó ¿Cómo cierra esa chingadera? ¿Cómo la cierro, güey? ¿Cómo cierra, güey? No sé, güey Está difícil Vamos a cerrar La monaliza De la monaliza ¿Eso dónde estaba, güey? ¿Estaba arriba? Pero esa no es la monaliza ¡Oh! Me encontré la llave Me encontré la llave Me encontré la llave Vamos, Roger Vamos, vamos, vamos Vamos A ver, a ver, a ver Guíame, guíame, guíame Guíame, guíame Hay una serpina Vamos a ver qué hay acá abajo Rápido El sótano, el sótano, güey El sótano Vamos a ver ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Es un ritual satánico! No mames, no digas eso No digas eso ¡Es un ritual sat... Debo romper la madera ¿Es por acá? Dice Dice Un acto de traición Ella ha cometido su vida Perdón Un acto de traición Ella ha cometido Su vida es el pago Ojo ¿Oíste eso, Cuaguiti? ¡Uy! ¿Qué pasó, güey? Ah, es que Es que me ¡Uy! ¡Roger! ¡Roger, Roger! ¡Roger, Mariana! ¡No mames, no mames, güey! ¡Roger, Roger! ¡Roger, me estás siguiendo el Mariana, güey! ¡Me estás siguiendo el Mariana, güey! ¡Roger, me estás siguiendo el Mariana, güey! ¡Ayúdame, pendejo! ¿Qué hago, güey? ¡Pendejo, ayúdame, güey! ¡Te cargó la verga! ¡Te cargó la que te trajo, pendejo! ¡Roger! ¡Roger, me estás siguiendo, güey! ¡Ayúdame, pendejo! ¡Te cargó la que te trajo, perro! ¡Ayúdame, güey! No Pendejo, pendejo Eh, aquí, rompe la madera La rompo, la rompo Porque valió verga eres tú, güey, porque ya rompí la madera ¿Qué pasó? Tengo una cara como de una señora Así con el pelo bien largo, güey Esa es la que vende tacos en mi esquina, güey No mames, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? No mames, me cagué, pendejo Yo no, güey Eso sí no me dio miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo esperaba Pinche juego culero que pusiste guacate al chile ¿Qué me da miedo, güey? Cállate, lucico, a mí me da miedo Fin del video, mamón Si aquí se acaba, te lo juro que me pego un tiro Mamón, mamón Mamón, mamón Mamón, mamón que se acabó El misterio debe ser resuelto Mamón que se acabó Mamamate que se acabó Güey, si se acabó Literalmente sorteo un huevo ahora mismo Amigos, sí, comentan sorteo Ahora mismo, gente, se van a llevar mi testículo Qué puto chiste, güey Qué puto chiste Ah, pinche noche de terror que nos diste, Quackity Ah, qué pinche mamá La neta la cagué La cagué, la cagué Cagué Pero pues para la próxima te vas a rifar, güey Te vas a rifar Sí, güey, te lo juro que hay un chingo de zancudos Están picando todos el cuello, cabrón Y me vas a dejar Güey, me va a dar gripa Me va a dar gripa, cabrón ¿Me vas a dejar? Pues sí, güey, hace un chingo de frío Y hace Y pues Y pues Y pues Y pues Pues Y pues Y pues Y pues Está bien No, está bien Es que a la próxima lo hago ¿Qué te parece mañana? Órale Uy Mañana Uy Bueno ¿Te parece mañana? Sí, pero ¿a qué horas? Eh, a la misma hora A las 5 A las 8, a las 8 A las 5 o 6 horas de México Hay gente comentando en el chat Y uno pone Esa traición Y ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a las 5 o 6? Órale 5 o 6 A las 5 Es que Es que mañana tengo Tengo algo con Con el sprint Ah, ya Ya, ya, ya Con el Sí, con las que te cae mal ¿A qué horas va a hacer eso? Con las que te cae mal No, va Uy Somos enemigos Uy Se pelearon Vamos a tener una venada en la calle No me ha dicho sprint Supongo que va a ser a las A las No sé a qué horas va a ser A las A las No sé No me dijo Igual, igual Sos recapo Así que no importa No importa Dale, dale Dime, dime a qué hora Y le damos Jueguitos de terror Sale, vale Ahí te confirmo en la noche Te confirmo en la noche Y le damos a un A un videojuego A un videojuego Dice que a las 6 Ya está perrito Ok No, pues Prendemos stream temprano A las 4, güey Ahí vemos, ahí vemos Órale Pues ahí vemos Ahí vemos Te mando un pinche besote Te me cuidas mucho ahí En donde el sol no brilla Ahí chocamos Hasta luego Hasta luego Chao, chaito Adiós Amiguitos Ya me voy Hace un chingo de frío Y hay muchos mosquitos De hecho Ya voy a pagar Porque hay muchos mosquitos Lo más probable Es que prenda mañana Amigos Mañana voy a prender Este Con unos anuncios Este Mañana se va a prender Amigos Entonces Ahí nos vemos Muchas gracias Por todo el amor Por estar aquí Muchas gracias Los quiero mucho Y los veré Mañana Amigos Que la pasen muy bien Nos vemos Bye